¿Te compraste una M50 que vino con su lente de kit y quieres comprarte otros lentes? Te aconsejo que te compres un adaptador y así podrás usar todos los lentes de Canon y de montura Canon. Quédate en este video para explicarte. ¡No te vayas! Aquí tenemos la M50. Tenemos el adaptador de Viltro. Puedes tener este adaptador o puedes tener el original de Canon. Yo te diría que si vas a usar lentes de APCC, que son los EFS, te compres el adaptador de Canon, el original. Y si vas a utilizar lentes que son full frame, que por cierto te dejo una lista de... Así que puedes verlo por aquí. Al finalizar este video puedes ver la lista de videos que he hecho de lentes. Yo utilizo el Viltro cuando voy a utilizar lentes de full frame. Porque así puedo utilizar los 50 milímetros o la longitud focal que tenga el lente. Lo puedo utilizar. Así que utilizar adaptadores es una ventaja porque Canon tiene cientos y cientos de lentes en los cuales tú puedes utilizar. No solo Canon. También fabricantes de terceros tipo Sigma que fabrican lentes para monturas Canon. Así que puedes utilizar todos esos lentes cuando utilizas un adaptador. Aquí hoy les quiero hablar sobre los tipos y no solo hay estos dos que yo siempre les hablo de Canon y Viltrox. También tenemos otras marcas. El de Canon que es el que vemos aquí. Estamos viendo aquí. Es el primero que me compré porque en aquel entonces cuando compré la cámara no habían fabricado el de Viltrox. Viltrox lo vino a fabricar un año después, un año y medio después. No me acuerdo exactamente. Pero apenas lo fabricaron yo estaba pendiente y lo compré de inmediato porque sabía todas las bondades que tenía. Pero también quiero decirle aquí, aprovecho porque Viltrox tiene dos para la cámara M50. Está este que es el que él convierte por .71 y te da todo lo que les he explicado. Y está este que es el normal. Este que está aquí es normal. Si se dan cuenta no tiene el lente. Es normal. Hace lo mismo que hace el original de Canon que es también... Tiene un hueco pues no tiene nada. Es sencillo. Es por eso que obviamente vale muchísimo menos. Si ustedes no quieren tener estas bondades de todas las facilidades que brinda el de el otro. Pueden fácilmente introducirse y comprar este. Que bueno también. Ya les digo. Este con este adaptador pueden usar los lentes EFS y los full frame. También se los he explicado con bastante detenimiento y detalle en videos anteriores que lo pueden buscar. Entonces, ¿qué quería también decirles con esto? Tengan también cuidado porque Viltrox también ha fabricado para cámaras micro 4 tercios. Que son otro formato de cámaras. Entonces, tienen que tener cuidado porque pueden equivocarse y comprar esto. Así que se les recomiendo que chequen los links que les dejo siempre abajo en la descripción y en el primer comentario. Para que tengan una guía de qué es lo que tienen que ver y buscar y tal. Y bueno, si me quieren apoyar y quieren apoyar al canal, con mucho gusto también pueden comprar con los links. Bien, lo que les decía era que también tenemos otras marcas. No solo existen adaptadores para el M50 de marca Tanum y Viltrox. También tenemos marcas como esta. Que son relativamente económicas. Lo único que sí tienen que buscar siempre. Siempre estén pendientes que puedan utilizar todo el enfoque automático. O reconocimiento de ojos. Por ejemplo, aquí este, según esto, nos dice que tiene reconocimiento de rostro, de ojos. O sea que es confiable. No lo he usado. No es que lo esté recomendando porque no lo he usado. Pero solo para decirles que también existen otras marcas. Y también vi esta que también es otra marca aún ahí. Es otra marca. Y esta, imagínense, en este cuesta $15.95. Habría que ver qué trae, ¿no? Así que tengan mucho cuidado porque estas cosas así, no sé, no me late mucho con estos tornillitos aquí. No sé, tengan cuidado cuando compran las cosas. Porque a veces uno se deja llevar por el precio, que están económicos. Pero vas a terminar o dañando tu cámara o los objetivos. Entonces mejor no te cobrar el chance. Y compra los que ya te han recomendado. No solo yo, sino otros youtubers y otras personas que ya han usado estas marcas. Por ejemplo, aquí también hay otro. Que son marcas chinas que funcionan bien, a lo mejor. $29, mire, casi $30. Y tenemos este que también no encontré. Pero sí quería como que mencionarlo porque hay una marca para M50 que es esta. Con light. O algunos de mis seguidores de ustedes me han comentado que han comprado esta marca. Me imagino que la salió buena. Esta cuesta esto porque, no sé, está como para Sony. Es un adaptador para lentes Canon, con montura Canon, pero en una cámara Sony. Entonces sí tiene este costo. Y no tiene lentes internos. Es simplemente hueco. Pues estos son los que he investigado, que están en Amazon hoy día disponibles. A lo mejor hay muchos más. Resumiendo, lo que quería contarles aquí es que tengan cuidado. Que sea para Canon, que sea para M50. Que tenga la facilidad de usar el autoenfoque, el dual pixel, porque si no, no hacen nada. Y si es posible, puedan utilizarlos con estas facilidades como el de Viltrox. Que les he hablado un montón. Pero en verdad tiene muchísimos pros. Y bueno, está el original de Canon, que ese sí nos falla. Ese sí lo compran y sí o sí sirve para FS, para full frame, para todo tipo de objetivos. Así que con este tiene la seguridad. Pero obviamente también es un poco costoso. Así que yo también al principio pensaba que estos adaptadores eran como muy costosos. Pero en verdad valen la pena. Valen la pena adquirirlos porque te aumenta la calidad de tus fotos si quieres elevar la calidad. Y lamentablemente los lentes Canon son carísimos. Así que yo uso la gran mayoría de mi cámara full frame. Lo uso en M50 gracias a los adaptadores. Si era de esos que se compró la cámara y le vino con el lente de kit. Te recomiendo comprarte un adaptador. Ya sea el de Canon o el de Viltrox. Para que puedas utilizar todos los lentes. Y así puedas tener más opciones, calidad, precio. Si te gustó este video, te voy a dejar otro por aquí con otro truco interesante. O si prefieres ver este por acá que tiene todos los trucos completos. Así que cualquiera de los dos por aquí o por acá.